Con agenda en Santiago, el actual alcalde de Linares espera todos los lunes concretar posibles recursos para la comuna. La serie de recorridos partieron en la moneda para establecer diálogos con la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere. Todos los proyectos que hoy día están presentes benefician a la comuna y la idea es que puedan terminarse prontamente, porque hay algunos que están pendientes. Y los otros proyectos están relacionados con parte de las inquietudes que él tiene para el futuro. El travel de acceso es una preocupación trascendental que tenemos que lograr a iniciar acciones concretas durante el transcurso del año 2017. El mejoramiento, por ejemplo, de la avenida León Busto, lo que dice relación con la iluminación, la demarcación de distintos puntos de la ciudad. Luego, un diálogo con la Municipalidad de las Condes espera concretar aportes para instalación de semáforos. Dos acciones concretas en lo que dice relación con semáforos. De aquí a marzo esperamos que la Municipalidad de las Condes nos pueda colaborar con este semáforo y así van a estar dirigidos todos nuestros esfuerzos. Sino que además una cartelera cultural a través de la Corporación Cultural de la Municipalidad de las Condes. Reactivar el convenio que existe entre las dos municipalidades, que se celebró hace bastante tiempo. Y la idea ahora es explorar nuevas alternativas de cooperación, pero también activar algunos aspectos de este convenio que estaban en marcha. Como es, por ejemplo, la donación de semáforos por parte de la Municipalidad de las Condes a Linares, que tanto se necesitan. Los recursos se deben gestionar en Santiago, indican en el gobierno comunal, especialmente si se tratan de aportes sectorizados o mediante convenios con municipios. Gracias. Gracias.